La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Vía Telefónica a Diego Díaz Pérez, él es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad, para compartir con el auditorio este estudio, Informe Legislativo 2017. Diego, bienvenido a Contextos, muy buenos días, te saludamos, Marcela Pámanes, Diana Torres y un servidor, Juan Ceballos. Hola, Juan, Marcela, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Pues muy interesante este Informe Legislativo 2017 que presentaron el día de ayer. Si quisieras compartir con el auditorio los puntos más relevantes, sobre todo esto que tiene que ver con la gran paradoja de que se reduce el número de diputados, pero crece el presupuesto, sobre todo en lo que es en el estado de Coahuila, aunque también sucedió lo mismo en Durango. Claro, como bien comentas, el día de ayer presentamos en el INCO el Informe Legislativo 2017, el que analizamos el contexto de los congresos locales, en el que se manejan tanto los recursos públicos, así como el desempeño mismo de los congresos locales. Analizamos precisamente las condiciones bajo las cuales los 32 congresos locales del país han manejado sus recursos públicos en los últimos años y precisamente damos cuenta del crecimiento generalizado e injustificado de los presupuestos de los congresos locales en los últimos cinco años, a pesar de que el número de diputados se ha mantenido estable para la mayoría de los congresos, e incluso en algunos ha decrecido. Y, bueno, también a pesar de que sus funciones no han cambiado, vemos crecimientos en conjunto del 11% entre 2012 y 2017. Sin embargo, ya al analizar de manera desagregada cada una de las legislaturas del país, observamos que hay congresos que tienen crecimientos significativos. Uno de ellos es precisamente el caso del Congreso de Coahuila, que en este periodo entre 2012 y 2017 creció 61%, al pasar de 101 millones de pesos a 192 millones de pesos en el periodo, y que precisamente al no haber un cambio en el número de diputados, al no cambiar las funciones de los legisladores, y al no estar asociada la función de los mismos legisladores a la provisión de bienes y servicios para una población creciente como lo esperaríamos para el Poder Ejecutivo, es por ello que consideramos que este crecimiento es injustificado y que representa un mal manejo de los recursos públicos por parte de la mayoría de los congresos del país, en particular el caso de Coahuila. Pero, ¿tienen ustedes, Diego, alguna explicación plausible de el por qué, siendo menos diputados, se gasta más? Pues no hay ninguna racionalidad detrás, o al menos que nosotros hayamos detectado en la elaboración de este informe, para justificar esos crecimientos. Puede que haya algún elemento que pudiera justificar cada Congreso por separado, pero en general es una tendencia que no tiene mayor fundamento. Ahora bien, en este informe legislativo dos mil diecisiete, el objetivo es el de fomentar el monitoreo y rendición de cuentas de los diputados locales. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes en este monitoreo y rendición de cuentas? Claro, como bien comentas, la razón por la que hacemos este informe es para dar cuenta de lo que están haciendo los congresos locales del país. Desafortunadamente, a pesar de la incidencia directa que tienen en la vida de los ciudadanos los poderes legislativos locales, encontramos que estos pocas veces son estudiados, monitoreados y llamados a rendir cuentas. De ahí la razón por la que hacemos este informe y a partir de la cual tratamos de ver cómo están trabajando, cómo es su desempeño desde un punto de vista cuantitativo. Ya entrar a detalle de la calidad de las iniciativas de ley ya es muy complicado técnicamente. Pero sí ver cómo están trabajando y sobre todo su manejo de recursos públicos y la transparencia con la que se maneja. Desafortunadamente, parece que por el mismo hecho de que no se les llama a rendir cuentas pues se da las condiciones perfectas para que haya un mal manejo de recursos públicos porque no solo se da este crecimiento generalizado e injustificado de los presupuestos, como te comentaba, también hay variaciones importantes entre lo que aprueban y lo que terminan gastando en un ejercicio. En pocas palabras, los congresos tienen presupuestos de juguete puesto que no les hacen caso. Encontramos variaciones, por ejemplo, en Querétaro que dijeron que van a gastar 200 millones de pesos y terminan gastando 500 millones de pesos. También encontramos que gastan en algo que no deberían de gastar, violando claramente sus facultades con fines presumiblemente clientelares puesto que los congresos locales en su mayoría otorgan ayudas sociales, es decir, apoyos para desarrollo social que no tienen una justificación puesto que esto es función exclusiva de los poderes ejecutivos y que sin embargo se hace en condiciones de opacidad y sin rendición de cuentas. Diego, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días. Diego, sí, este informe es muy interesante, yo creo que todos tendríamos que leerlo porque realmente le ponemos muy poca atención a lo que tiene que ver con el desempeño de los congresos locales. Nosotros ahora recién que hemos tenido elecciones en Coahuila, nos damos cuenta que la mayor parte de los electores no tiene ni la más remota idea de la relevancia de la elección de diputados, siempre se le minimiza, se le hace a un lado cuando la verdad es que es toral para la definición de las políticas públicas en cualquiera de los estados. Pero quiero ir a un tema que hoy aborda este tema del editorial de Noticieros Grem y es el tema de que vivimos así como en muchas simulaciones, en mucha escenografía, porque uno de los grandes problemas con los congresistas locales es que el ciudadano no se siente representado y al no sentirse representado pues es que es muy lógico si el partido es el que decide por quiénes vamos a votar y los que votan son unos cuantos en función de los padrones electorales de cada uno de los estados, pues la verdad de las cosas es que la legitimidad con la que aparentemente nos representan se cae en pedacitos. ¿Habría la manera de revertir esto? ¿Habría la manera de exigirles a los partidos políticos que al momento de designar a los candidatos que luego se van a convertir en diputados a través del voto pudieran en algún momento dado ser más abiertas, más plurales, más de cara al ciudadano? Claro, ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos, que realmente hay una falta de legitimidad y una falta de confianza para los ciudadanos. Te comento una cifra, a partir de diversos estudios encontramos que el 83% de los mexicanos no se sienten representados por su congreso, el 82% de los mexicanos no confía en los diputados, o también el 83% de los mexicanos percibe a los congresos como corruptos o extremadamente corruptos. Estas no son cifras gratuitas, no surgen de la nada, sino que obedecen a esta falta de legitimidad y a esta falta de competencia, de profesionalismo en ocasiones de los diputados tanto federales como locales. Aquí, pues, yo creo que habría que exigir precisamente a la ciudadanía, perdón, a los partidos políticos que, pues, permitan conocer los perfiles y de los candidatos y que se permita llegar a los mejores en términos técnicos, académicos, de conocimiento de la profesión legislativa a los congresos, a las candidaturas en primer lugar y posteriormente a cada uno de los congresos locales. Desafortunadamente, actualmente, la legislación no lo permite y depende, desafortunadamente, de la buena voluntad que pueda tener alguno de los partidos políticos tanto nacionales como locales. Diego, buenos días. Te saluda Diana Torres. Buenos días. En este asunto de los perfiles, ustedes han puesto sobre la mesa un tema fundamental que tiene que ver con la preparación, ahora lo hablabas, pero también los intereses o los posibles conflictos de interés que puede presentar el llegar a ser diputado. En muchas entidades pareciera que la figura del diputado local es simplemente un escalón más para proyectarse, para dar a conocer una figura de cara a una carrera política de largo plazo. Ustedes identifican entidades particulares en el estudio donde haya una carencia de perfiles legislativos donde quienes estén haciendo las leyes puedan tener cualquier clase de intención, pero menos una formación legislativa. En el estudio no se aborda el tema de los perfiles de los diputados locales. En principio, creemos que en los congresos precisamente al ser donde se da representación a la ciudadanía, debería en principio de pluralidad, digamos, diversidad que represente a la ciudadanía de los respectivos de las respectivas entidades federativas. Sin embargo, algo que nos llama particularmente la atención es el tema de la reelección legislativa. Si queremos profesionalizar a los legisladores, si queremos que se conduzcan de forma técnica, profesional y que desempeñen de la mejor manera sus funciones, pues necesariamente la reelección legislativa va a jugar un papel puesto que en teoría va a permitir que los diputados locales puedan permanecer en su periodo hasta 12 años consecutivos. Desafortunadamente, la reelección tal como se aprobó a nivel local pues sigue persistente, nace con con vicios de origen, ¿no? Puesto que los partidos políticos son los que designarán a los candidatos salvo que estos renuncien al partido antes de la mitad de su mandato. Entonces, pues ahí es donde tenemos el, por un lado, la esperanza de que al tener 12 años la posibilidad de estar en su cargo los diputados locales puedan realmente conocer sus funciones, puedan realmente volverse profesionales y poder representar de mejor manera los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, por otro lado, tenemos este pequeño bueno, problema que veremos ya en la práctica como si realmente será un impedimento para que esto suceda o si el control partidista realmente echará abajo los principios y lo que en teoría esperaríamos de la selección legislativa a nivel tanto de diputados federales como de diputados locales. Diego, déjame compartirte un tweet que nos están enviando en este momento al que están escuchando si la diputada electa de Matamoros esposa del alcalde Matamoros es un municipio vecino no cuenta ni con la secundaria y su función es importante y entonces el tema de si habría que tener por lo menos un piso un basamento sobre el cual pudiera empezarse a construir la función legislativa de quienes son primero nominados por los partidos y luego electos por el ciudadano. Claro, yo creo que ahí la verdad es que como institucionalmente yo no me podría pronunciar al respecto es un tema que no hemos definido aún en INCO qué importa más si la pluralidad al interior y diversidad al interior de los congresos o el perfil técnico. Yo creo que aquí un tema que podría resolver este tema de las diferencias en la información y en los perfiles es el tema de precisamente la transparencia con la cual se difundan los perfiles de los candidatos en el momento de las elecciones. A la fecha incluso para candidatos electos que ya están integrados a legislaturas de muchos congresos es muy complicado prácticamente imposible conocer sus niveles de estudios sus perfiles académicos y sin embargo esta información es algo que no deberíamos de conocer solamente ya una vez que son electos y que se publican sus perfiles en sus páginas de internet sino en el momento en que van a ser candidatos o ya son candidatos para que tratar de que la ciudadanía pueda internalizar esta información y en la medida de lo posible a través del voto poder elegir a los candidatos con la mejor nivel de experiencia en la materia. Muy bien Diego Díaz Pérez investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos Muchas gracias Juan Marcela Buenos días